...y estoy llegando aquí al Jardín Serio Toma la cordillón, la melodía que le lleva al público que la adora el alma y el sentimiento melódico y que lleva por título Ya no llora mi corazón Ya me dejó, yo me dejó Y ahu ya, ay moreno Ya me dejó, yo me dejó Y ahu ya, ay moreno Mi amor y moreno Mi amor y mi vida No sé por qué te marchaste Si decirme adiós Malditos esos comentarios En tierras tocaron nuestra relación Te alejaste sin despedida Te dejándome un gran dolor Y de colmo te llevaste El néctar del amor ¡Hey! Yo me nadé en amor Noches enteras me he desvelado La tristeza me iba a matar Y no he buscado a otra Aún te quiero Porque no te apiadas De mi soledad Filmaciones Robles Humildemente Abandonado del amor Pero nadie sabe Cómo se sufre Cuando llora el corazón ¡Hey! ¡Ay! ¡Ay, moreno! ¡Ay, moreno! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, moreno! ¡Ay, mi vida! Dame una señal de amor, que tengo ganas de verte Ay moreno, ay mi vida Hace días estoy esperando, no me recibo a perderte Dame una señal de amor, que tengo ganas de verte Y si me demoras a regresar, mejor me buscaré otra mujer Y quédate por allá, no soy un huérfano de amor Cuando me veas por aquí, ignorame por favor No te preocupes por mí, ya no llora mi corazón Y si me demoras a regresar, mejor me buscaré otra mujer Y quédate por allá, no soy un huérfano de amor Ven, ven, ven Chico, ven Mi corazón Oiga mi corazón Mi corazón Oiga mi corazón Ya no llora 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 mi corazón Juan Luis Uno dice que se muere, pero no se muere nada ¡Garito! 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 Ya japo, ya japo, ya japo, ya japo, ya japo Ya japo, 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 ya japo Noches enteras me he desvelado La tristeza me iba a matar Y no he buscado a otra, aún te quiero Porque no te apiadas en mi soledad Algunos vivimos solitarios Abandonados por el amor Pero nadie sabe cómo se sufre Cuando llora el corazón Guay moreno, guay mi vida Guay moreno, guay mi vida Hasta el día estoy esperando Y no me recibo perderte Guay moreno, guay mi vida Dame una salida de amor Que te llegue ganas de verte Guay moreno, guay mi vida Hasta el día estoy esperando Y no me recibo perderte Guay moreno, guay mi vida Dame una señal de amor Que te llegue ganas de verte Guay moreno, guay mi vida Guay moreno, guay mi vida Y no me recibo perderte Guay más de verte Si te llegue ganas de verte Guay más de verte Tú estás ganas de verte Y no me reconoce Y te llegue ganas de verte No soy un perfano de amor Cuando me veas por allí Ignórame por favor No te preocupes por mí Ya no llora mi corazón Y si demoras a regresar Mejor me buscaré otra mujer Y quédate por allá No soy un perfano de amor Que esto no le pase a mí yo con Miguel Ya no llora mi corazón 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!